Vladimir Guerrero Jr. se tituló campeón de la edición del Home Run Derby realizada en Seattle ayer 10 de julio. De los detalles de esta gran competencia estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Besos. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Besos. Ya tenemos un nuevo campeón de Home Run Derby, Vladimir Guerrero Jr. se une a su padre, Vladimir Guerrero, que en 2007 también fue el campeón de esta competencia. El evento realizado en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle fue histórico e estableció varias marcas importantes que podemos compartir. Se conectaron 341 cuadrangulares, cifra máxima en cualquier evento de esta naturaleza, por una distancia superior a las 26 millas. Además, Julio Rodríguez estableció un récord de cantidad de cuadrangulares en una sola jornada, con 41 batazos conectados en la primera ronda cuando le tocó enfrentarse a Pete Alonso. Rompió el récord que tenía Vladimir Guerrero Jr. en 2019 y fue precisamente Vladimir quien al final se llevó las glorias del éxito. Con 72 cuadrangulares quedó como el campeón de la edición del Home Run Derby de la ciudad de Seattle en el T-Mobile Park. Vladimir Guerrero Jr. que le tocó en primera ronda enfrentarse a Mookie Betts, conectó en esa primera instancia 26 batazos de vuelta completa. Tiene una colección de mayor distancia, un batazo que conectó de 456 pies. En semifinales le tocó enfrentarse a Julio Rodríguez que le había roto en la primera ronda su récord de mayor cantidad de cuadrangulares en una sola instancia. En esta oportunidad Vladimir Guerrero Jr. necesitó de 21 cuadrangulares para eliminar al de casa, a Julio Rodríguez. Su batazo más grande en esa semifinal fue una colección de 453 pies. Le llegaría entonces la ocasión de enfrentar en la final a Randy Arozarena, que había llegado a la final, luego de haber eliminado a Ruiz Gober en competencia de cubanos con 35 cuadrangulares. A Vladimir Guerrero Jr. le tocó batear de primero y con el objetivo de conectar la mayor cantidad de cuadrangulares que le hiciera imposible a Randy Arozarena poder alcanzarlo. 25 fueron los cuadrangulares que Vladimir conectó en la instancia final, siendo el de mayor distancia una conexión de 445 pies. Completando entonces 72 cuadrangulares en toda su participación en este home run derby. No la tenía fácil Randy Arozarena, que a pesar de todo su esfuerzo, se quedó corto, conectando apenas 23 cuadrangulares y certificando el triunfo de Vladimir Guerrero Jr. en esta edición del home run derby. Vladimir Guerrero Jr. se ganó el premio de un millón de dólares reservado al ganador de la competencia. Al vencer en la jornada final a Randy Arozarena 25 a 23. Guerrero Jr. se unió a su papá, el Salón de la Fama, Vladimir Guerrero Sr., como la única pareja padre e hijo en conquistar el evento. Guerrero fue el ganador en el 2007 en la edición celebrada en San Francisco. Por su parte, ahora la República Dominicana cuenta hasta con 7 canciones del Festival de Home Run. Sammy Sosa en el año 2000, Miguel Tejada en el 2004, Vladimir Guerrero Sillon en el 2007, David Ortiz en el 2010, Robinson Cano en el 2011 y Juan José Soto en el 2022, precedieron la agenda completada ayer por Vladimir Guerrero Jr. Entre los 341 cuadrangulares que fueron conectados ayer entre los ocho participantes, hubo algunos que resaltaron sobre los demás, siendo sin duda alguna Luis Robert Jr. quien conectó los batazos de más grandes dimensiones. En la primera ronda, conectó un batazo de 470 pies, y en la semifinal, que perdió entre sus compatriotas grande Rosalena, descargó un batazo de 484 pies, el más largo de toda la competencia. Sin embargo, al final, la gloria se la llevó Vladimir Guerrero Jr., quien se convirtió en el nuevo campeón del Home Run Derby. Felicitaciones a todos los participantes, y en particular a la República Dominicana, hogar del nuevo campeón Vladimir Guerrero Jr. Si les gustó el video, les deseo que por favor les den un like. Al tiempo de tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Baseball y que den a la campanita para ser notificados nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Igualmente les comentamos que tenemos abierta nuestra cuenta en Patreon, y que en la descripción de este video estaremos dando un enlace para que aquellas personas que quieran donar en favor del sostenimiento de nuestro canal Notas de Baseball, lo puedan hacer. Soy Carlos Parra Machado, y estos son Notas de Baseball. Y felicitaciones a Vladimir Guerrero Jr. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.